Oh, glorioso, amadísimo Señor Jesús, hoy me postro ante Ti, ante el Hijo de Dios el Altísimo, el que había de venir por nuestra salvación, a pedirte, amado mío, por mi salud de cuerpo y de alma, Señor, porque creo que Tú, Señor, puedes sanarme, porque confío en Tu poder de Dios y Señor, el Hijo de Dios, el enviado de nuestro Padre, gloria a Ti, Señor, aleluya. Bendito Tu nombre, Señor, bendita presencia que transforma y que restaura, amado Dios, de infinita bondad e insondable misericordia. Hoy vengo ante Ti, con mi corazón abierto, Señor, con mi tristeza, con mi angustia, pero con mi confianza puesta en Ti, y vengo a darte gracias por mi vida, a darte gracias por la dicha de haber despertado a un nuevo día, un día más, poder contemplar Tu creación, y elevar ante Ti una oración por la salud, por la vida, por el amor, por Tu paz, Señor. Seguro de que mis súplicas serán escuchadas, y en Ti, Señor, hallarán respuesta, gloria y alabanzas al Hijo de Dios, amadísimo Señor Jesucristo. Llegué a Ti mi clamor, Señor, gloria, aleluya, Señor. Amado Dios, hoy me presento de rodillas ante Ti, ante Ti, Señor, que no conoces de imposibles, ante Ti, mi Dios, que todo lo puedes cambiar en un instante, a Ti, que has hecho grandes maravillas, a Ti, que venciste la muerte, Señor, sanaste al leproso, diste vista al ciego, resucitaste a Lázaro después de cuatro días de haber muerto, Señor. Nos diste la vida, nos devolviste la esperanza, y eres mi Dios, y soy Tu criatura, Señor, y me amas. Hoy vengo a pedirte, Señor, por mi salud, para que restaures mis fuerzas, para que me devuelvas la esperanza, que mi cuerpo, Señor, encuentre en Ti, santas y benditas, y benditas bendiciones que llegan de lo alto. Y te pido, Señor, por la salud de todas estas personas, mis hermanos, que hoy están padeciendo alguna enfermedad, que sufren, que lloran, Señor, que no tienen quien les consuele, o les acompañe en su pena y en su dolor. Por favor, Señor, por misericordia, cúbrenos con Tu manto de sanación, y cura a cada una de las células enfermas, sana lesiones y restaura tejidos, de quienes ante Ti clamamos con confianza, con quienes ante Ti clamamos, Hijo de Dios, el Altísimo nuestro Señor Jesús. Te pido, mi Dios, que rompas las cadenas de todo malestar, de toda dolencia, de todo temor, de toda angustia, de toda tristeza, y a quien hoy en día esté soportando problemas de salud, lo liberes, lo sanes, y lo salves, Señor. Todo en Tu maravilloso y poderoso nombre, Señor, de Hijo de Dios y Padre nuestro. Te pido también, Señor, que seas Tú caminando al lado de quienes han decidido recorrer el camino de la transformación y la sanación, y que hoy nos postramos ante Ti. Llena hoy de fuerza y valor, Señor, a quienes soportan tratamientos médicos, y permíteles mantener intacta su fe a pesar de la adversidad, pues es a través de la fe que ocurren los grandes y maravillosos milagros. Tu, Señor, que dijiste a Marta, la hermana de Lázaro, Marta, Marta, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy, amadísimo Señor, danos esa confianza que nos falta, aumenta nuestra fe por Tu gracia y por Tu amor, que aunque sin merecerla, con plena confianza en Ti, amadísimo Señor Jesucristo, te pedimos ayúdanos, fortalécenos, restáuranos, bendícenos, sánanos, Señor, Tú puedes, amado Dios, para Ti no hay imposibles, ni enfermedad que no puedas vencer. Tú, Señor, le diste movimiento al paralítico, hiciste ver al ciego, sanaste al leproso, venciste la muerte, venciendo, Señor, las tinieblas, para darnos vida y vida en abundancia. Por eso, amadísimo Señor, elevo mis brazos y mi clamor para que me bendigas, y bendigas a mi familia, y bendigas a mis seres amados, y nos devuelvas la esperanza. Aquí estamos ante Ti con un corazón dispuesto a amar, dispuesto a dejar a un lado el rencor, la envidia, el egoísmo, la maldad, la soberbia, un corazón que se postra ante Ti arrepentido. Sánanos de toda enfermedad, de todo virus, de toda epidemia, y llena nuestras vidas de salud, de paz, de amor, de entendimiento, de bendiciones. Fortalécenos, devuélvenos la esperanza, el gozo, y la alegría, también la prosperidad Señor, y lava nuestra alma de toda mancha. Lava esta carne Señor del pecado, y que nuestra alma encuentre en Ti esperanza, librándola de toda pena y de toda culpa por nuestra maldada. Sana oh Dios nuestro corazón, que sana el interior de nuestro cuerpo, y lleva a nuestra alma por caminos de tinieblas, por caminos de soledad, por caminos de oscuridad. Ven Señor, ven amado Dios y purifica, purifica lo más íntimo e interno de este cuerpo, de esta alma, de este corazón. Libera amado Dios mi mente de esos pensamientos, que acechan mi paz, que me confunden, que me atormentan, que me intentan Señor, apartar de la fe y de Tu amor, justo en esos momentos de angustia y de soledad. Señor, déjanos sentir Tu presencia, déjanos Señor, sentir en nosotros esa fuerza viva de Tu amor, que sana y que restaura, amado Dios. Tú que todo lo puedes, yo, yo también creo que Tú puedes, mi Dios, y que tienes todo el poder, porque eres el Hijo de Dios, quien no conoce de imposibles, y creo que Tú eres el enviado de nuestro Padre, el Mesías, el que anunciaron los profetas, y tienes todo el poder Jesús, que te ha dado nuestro Padre, para sanar, para liberar, para restaurar, para devolver la esperanza, para cambiarlo todo en un instante. Y siento Señor, en fe, que Tú puedes sanarme, sin importar cuán avanzada sea la enfermedad, para Ti, nada es imposible. Sé, mi Señor, que puedes, por Tu amor, por Tu insondable misericordia, Señor, sáname. En este momento, Dios, que me postro ante Ti, alzo mis brazos, comienza a cenar. Penetra este corazón, sana mi alma, sana lo más profundo de este ser, con la fuerza de Tu amor, con la unción del Espíritu Santo, e inunda mi vida de Tu amor, ese amor que restaura, que sana, que libera, que purifica, ese amor, que todo lo transforma, Señor. Gloria y alabanzas a Tu nombre, ven, amadísimo Señor, tócame. Hoy, alzo mis manos al cielo, amado Padre, ante Ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y me postro ante Su santo nombre, y elevo mis manos, como señal de súplica, oh Dios, a Ti, a Ti miro, Señor, para que me mires con compasión, para que te apiadas, oh Dios mío, de mi miseria, para que te apiadas, de mi angustia, de mi dolor, de mi soledad, de mi tristeza, para que te apiadas, Señor, de mi enfermedad, para que te apiadas, de mi familia, en su dolor, al verme sufrir, Padre, así como tuviste compasión, de nuestro Señor Jesús, cuando desde la cruz, gritó, Eloí, Eloí, le más a Bactaní, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así como gritó, nuestro Señor Jesús, amado Padre, y no demoraste, en atender su clamor, hoy, yo como Tu Hijo, así me postro, ante Ti, amado mío, y grito, Padre, oh Dios mío, mi Señor, no tengas en cuenta, mis pecados, mira mi deseo, de ser transformado, porque sabes, que mi madre, me concibió pecador, y porque sé, que Tu misericordia, no conoce de fronteras, y porque sé, que Tu misericordia, es más grande, que todas nuestras miserias, porque sé, que me amas, y porque Tu amor, es infinito, y porque todo aquel, que con fe, eleva una oración, ante Ti, siempre alcanza, tu favor, porque Tú eres el amor, y porque, Tú me has dado vida, por eso te doy gracias, mi Dios, porque en fe, sé que me estás sanando, porque en fe, sé que estás haciendo, grandes maravillas, y porque los enfermos, Señor, sanarán, para que den testimonio, de Tu poder, y demos testimonio, de Tu poder, Señor, porque eres grande, y por eso clamo, que en el cielo, y en la tierra, Tu voluntad, se haga siempre, y bendícenos, Señor, hoy, y siempre, eternamente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Gracias, mi Señor, Gloria, Aleluya, gracias, Dios amadísimo. Señor, siento Tu fuerza sanadora, siento la unción del Espíritu Santo, que sigue obrando en este cuerpo, en esta alma, en esta mente, y en este corazón. Quiero darte gracias, gracias por todo cuanto puedes hacer, Señor, y a pesar de nuestra poca fe, Tu compasión, mi Señor, no la niegas, porque nos recibes con brazos abiertos, porque nos amas verdaderamente, porque vives esperando de brazos abiertos, a que nos presentemos delante de Ti, y porque eres un Padre paciente y amoroso, quiero darte gracias, yo te alabo, yo te bendigo, permíteme poder adorarte, y dar testimonio al mundo de Tu poder, oh glorioso y eterno Dios, por los clavos que traspasaron, las manos y los pies, de nuestro Señor Jesús, a Ti, oh Padre eterno, por las llagas de nuestro Señor, por esa daga que traspasó su costado, y por todo el desprecio que recibió, misericordia, Señor, y en lo adelante, enséñanos a caminar de Tu mano, y permítenos Señor, que podamos sentir inmenso deseos, de permanecer, y de perseverar en la oración, Señor, sigue obrando en mi vida, sigue iluminando mis pasos, y muéstrame el camino, ya no quiero caminar en tinieblas, ya no quiero caminar apartado de Ti, Jesús, déjame tomar Tu mano, y permíteme poder caminar, mi vida de Tu mano desde ahora, y hasta ese último día, en que me llames a la presencia de nuestro Padre, glorioso Señor, Señor, aleluya, gracias Dios mío, que Tu fuerza sanadora, sigue obrando, y estás sanando, y estás liberando, y restaurando, y purificando, y bendiciendo, séllanos Señor, con Tu sangre preciosa, y bendícenos, y colmanos de paz, de esa paz, que nos ha prometido Jesús, que nosotros con amor y confianza, en Tu poder de Dios y Señor nuestro, recibimos, porque eres nuestro Dios, y en amor y en fe, recibimos Tus favores, bendícenos Dios amadísimo, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Amén.